El exagente ucraniano Nikonai Melnichenko ha sido detenido en Nápoles. Está acusado en su país de publicar secretos oficiales. El exfuncionario reveló una grabación que hizo al expresidente del país, Leonid Kuzma, que podría implicarle en el asesinato de un periodista ucraniano que se produjo en 2000. Varios cargos de interior fueron hallados culpables por el crimen.